Que ya está así, así, así de convertirse en mamá por tercera ocasión, la guapa actriz Ceci Ponce sacó energías para celebrar el cumpleaños a su chamaco, a Leo. Ahí la argentina confesó si se anima o no a volverse a embarazar. Uno por uno, aguanten. Ceci Ponce está de festejo. Este miércoles, después de casi dos meses, festejó el cumpleaños número 3 de su pequeño Leonardo, producto de su relación con Francisco Covarrubias. Ay, sí, ya es todo un señor. Cumplió en vacaciones, cumplió el 22 de julio, pero bueno, hasta ahora pudimos hacerle la fiesta para que estuvieran todos sus compañeritos de la escuela y así. A pesar del cansancio que tiene por los ocho meses y medio de embarazo, durante la fiesta Ceci trató de estar todo el tiempo acompañando a sus pequeños, Leo y Celeste. A partir de esta hora, más o menos, empieza así en picada. Y después de comer, ya podría dormir hasta tres días después. Pero la verdad, pues me dan energía a ellos. O sea, si no tuviera, si no los tuviera a ellos, pues quizás estaría ahí empollando en la casa. Al igual que la actriz, Celeste se encuentra muy emocionada y entusiasmada por la próxima llegada de su hermano Lucas. La Argentina reveló si después del nacimiento de Lucas, cerrará la fábrica. Queremos otro hermano más, ¿no? Hermana. Hermana, hermana, hermana. Nos gustaría, nos gustaría tener más. Entonces, pues todo depende de cómo nos ayude Celeste, que es la hermana mayor. Depende de cómo le vaya con el cambio de pañales y así. ¿Vas a cuidar, Celeste? ¿Vas a cuidar a Lucas? Sí, sí, sí. Nada más el pañal de pipí. Papá me da asco. Yo nunca pensé que iba a querer tener tantos hijos. Es culpa de Francisco que me emociona y que me acompaña muchísimo. Es un papá muy presente. Oye, precioso. Oye, yo estoy de acuerdo con Celeste, ¿eh? Claro. ¿Qué asco? ¿Popó? O sea, pipí, sí. Popó, yo no puedo. Pues voy listo y ya la niña, ya sabe, ya sabe que sí, que no. Gustavo, ¿y cómo le hacías con tus hijos? Ya están grandes. Pero de chiquitos. ¿Sí les cambiabas el pañal? ¿Los cambiabas? De pipí. ¿Popó, no? De popó, no. No puedo. Pobre Berito, se echaba toda la tarea sola. Pues sí. O sea, venía a mentirles a ustedes. Está bien, está bien. O sea, el día de mañana van a encontrar a mi mujer y van a decir, estás mentiroso, nunca les cambiaste el pañal de Popó, nunca. Ay, a mí no, yo creo que esa María está bonita, está. Siento que el olor sería como a flores para mí, si fuera de mi hijo, sería como bonito, ¿no? Ah, tú un taquechi, ¿no? Ah, claro, cuando eres mío no me importa, de otra gente no, que los limpies su abuela, su mamá, pero yo no. Mañana le preguntamos a ver o la voy a ver por ahí, luego les cuento dónde. Por ahí la vas a ver, ¿dónde? Yo la voy a ver, bueno.